Estoy cansado papito, estoy cansado papito, estoy cansado, acaso me acabo de preguntar, 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 Me cansé de ser esta persona. Siento que este primer cuatrimestre del año di todo y nada al mismo tiempo, como si me estuviera dejando llevar sobre el camino que yo mismo tracé, a pesar de que no me gustara como era. Creo que no tan gran desgaste físico y emocional que nunca había visto antes, ni en mí ni mis amigos, como si todos hubiéramos dejado algo de nosotros en el 2022. Y lo que más me molesta es que todos estuvimos tratando de suprimirlo, como si no nos diéramos cuenta de lo que nos ocurría los unos a los otros, y peor aún, como si no fuéramos amigos, si hemos estado juntos en peores situaciones. Me cansé de fingir que estoy bien cuando no lo estoy, solo para que los demás estén bien cuando tampoco lo están. Me cansé de hacer un montón de videos que nadie entiende y nadie ve. Sé que el objetivo es que yo los ame, pero ¿hace ruido un árbol al caer si nadie está ahí para escucharlo? No me cansé de hacer arte, me cansé de que nadie lo entienda. Me cansé de esperar a la persona correcta, porque comienzo a creer que no existe una persona correcta. Existe el primer amor y lo que viene después. Me cansé de creer perfección, porque es algo que tampoco existe, y si no existe de perfección, ¿cuál es el punto de la mejora? Ok, me fui muy lejos. Me cansé de quejarme. Toca actuar y hacer algo, pero primero necesito un descanso. Así que voy a parar estos videos de cada lunes hasta terminar y publicar el siguiente episodio de 22 ideas, llamado El Día Que Te Conozca. Es algo a lo que le estuve dedicando tanto tiempo y esfuerzo estos últimos meses, y aunque parece algo simple y sencillo, no lo fue. Pero, como dije en alguna ocasión, es solo el inicio del final de una gran historia que empezó algunos años atrás. Nos vemos en unas semanas. Dejemos el arte vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!